¡Ya, pueblo, si quiero entrar en la gente, que te parece el live, eh! ¡¿Pero qué sé esto?! Hola. Me están haciendo brogueris . Me están haciendo brogueris . Parece que me están prendiendo, ¿no? Música para TV. Me están haciendo broguería, brujería, 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 brujería. Me están haciendo broguería, brujería, 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 brujería. Me están haciendo burro, mi apude' a rompetar, ¿imo Equido es que yo llegue a ver? Me están buscando burro, ¿te´s, te j Owner, s? D-D-D, D-D.. Mi están haciendo burro, me apude' a rompetar, ¿imo Equido es que yo llegue a ver? Me están buscando burro, ¿te es, te j Avatar, s?! D-Degar organizations canciones... Tóca tena', sogué, te amaricks la Unogaz, Matando pila de Bip cómo, matando pila del Zora, Es su nombre que te llena, tenemos tó la zona, Vende tu un cohete y arrancajá pa'korbib în Me están haciendo burro, que Yeah tica 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 este tica te 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 te, Me están haciendo bruguería 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 Vos madre tú la prensa no me pude llegar porque yo tengo los antípetos en la dama por la plaza de actitud que no te los puedo mostrar yo tengo Gesucristo y él es más allá Me están haciendo bruguería, me a poder romper, estaremos donde quiero que yo llegue a ver el resto por la rima Me están haciendo brugueres, me van a poder arrepentar y más donde quiero es que yo llegue a ver el pecado por la Están haciendo bloguería, 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 bloguería Están haciendo bloguería, 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 bloguería Ey, y ya tú sabes quién yo soy El rompe tarima, la felpa DJ 100, el nuevo sistema musical Ay, el team felfa Lo mejor del planeta Todos los DJs son míos, eh Tonto mío Dios mío El suma, 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 suma Michael Robles Los reyes del teteo Ay, qué bobo Ay, mi gente de la Florida Info, info Serio con tipo tan contrario Ay, mi gente de la Florida Mi hija, mi gente de la Florida Ací de la Florida T 他 Yalay T zaño Segundo Si daldas Opyo Nada studies Gracias.